Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar con Juan Escorza. Él es el director de International Consulting Services. Esta es una empresa encuestadora, ¿no? Encuestadora y operamos en Venezuela. Operan en Venezuela, ¿desde cuándo? Hace unos seis meses empezamos operaciones y fuera del país un par de años. Entiendo. Bueno, vamos a revisar ahorita, señor Escorza, los resultados de dos encuestas. Una que está calientica, que es del 5 y 6 de diciembre, y otra que es del mes de noviembre. Quisiera empezar justamente por la más reciente, por esta del 5 y 6 de diciembre. Ustedes tienen números acerca de los eventos más importantes que han estado en la opinión pública nacional. El primero, la cumbre, la del CELAC. ¿Cómo fue percibida? La cumbre del CELAC fue percibida en Venezuela con mucho interés. Aquí están unos números. En primer término, vamos a tener que, a ver si puedo mover un poquito acá para, la percepción de la importancia de esta cumbre para la región y para la integración de la región. Estamos viendo una mayoría de la población que está percibiendo que esa cumbre fue muy importante. Aquí hay un número aún mayor, ¿se ve? Sí. Y cuando preguntamos por el rol que el presidente Chávez está jugando en América Latina a partir de su ser anfitrión en la cumbre, también hay un 78% de aprobación. Sin embargo, cuando preguntamos sobre la exclusión de Estados Unidos dentro de la cumbre, hay una posición dividida. Por un lado, hay 49% que estaría de acuerdo, pero casi un 36% no estaría de acuerdo con hacer ese organismo de integración sin los Estados Unidos. Eso sería el elemento sobre la cumbre. En cuanto a, luego, el otro tema que también ha copado en buena medida la atención de todos los venezolanos, ha sido el gran debate que se realizó aquí en Benevisión este domingo en la noche y que tuvo récords de audiencia extraordinarios. ¿Cómo fue percibido por la opinión pública? Bueno, estamos hablando en realidad de dos debates. El primer debate que se hizo en la Universidad Católica Andrés Bello, el día 14, y este último debate que se hizo en este canal. Ambos los estamos midiendo. Sin embargo, la medición es el 5 y 6. O sea, que en la mente de la persona que no responde, lógicamente, el último debate es más importante. Está más... La posición está... La opinión está un poco dividida, mitad y mitad, más o menos. Una mitad, un poco más de la mitad, le pareció que el debate tenía... No llenaba sus expectativas y un poco menos de la mitad pensó que el debate estaba... Había sido muy exitoso. ¿En quién ganó el debate? Esa es una pregunta importante y esas son las respuestas que hemos obtenido. El candidato Capriles está a la cabeza, seguido del candidato... Estamos viendo cifras que dicen que Capriles entonces obtuvo 35.1%. Le sigue Leopoldo López, con 12,5%. Después, Pablo Pérez con 8,4%. Y luego de Pablo Pérez, María Corina Machado con 7,4%. Y luego de Pablo Pérez, María Corina Machado con 7,4%. Y después Diego Arria con 0,7% y Pablo Medina con 0,2%. Claro, que hay un no sabe o no se pronuncia también importante. Ese no sabe o no se pronuncia, estamos hablando que son, ¿cuánto? 24,3%. 24,3%. Finalmente no supo qué decir. Viendo estas cifras en cuanto a lo que viene a ser ya la mesa de la unidad, ¿y cómo es percibida la mesa de la unidad en estos estudios que están haciendo ustedes? Bueno, hay un elemento muy importante acá que pensamos que pudiera revelar un poco por qué esa posición dividida sobre las bondades del debate. Aquí esta pregunta dice qué tanta confianza hay en el proyecto país o proyecto de país que se trasluce en las intervenciones de los candidatos. Y encontramos que la columna mayor es que se percibió que no había todavía un proyecto de país, vamos a decir, completo, explicado. Y entonces, ahora, 25% piensa que está bien, se siente que ese proyecto de país le genera confianza, un 13,5% o no, pero la columna más grande es que no se percibe ese proyecto. Entonces eso sería un... ¿Qué es un proyecto de país? Es una visión a largo plazo, a corto plazo, en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico, con implicaciones para los ciudadanos, implicaciones para, vamos a decir, los colectivos, las comunidades. Allí está quizás la diferencia entre, vamos a decir, lo que se aspira a que sea este debate y lo que se percibe. Creo que ese es un punto importante. Con esta información que usted tiene aquí, ¿qué deberían hacer los candidatos de la oposición? Bueno, pienso que es importante que proyecten un proyecto, vamos a decir, una visión completa del país. No solamente vamos a referirse a situaciones particulares, sino generar una visión total, que pueda contraponerse a la visión total que se está presentando a través del Estado o del gobierno actual. Una de las preguntas típicas es, ¿por quién votaría si las elecciones primarias fueran hoy? Bueno, creo que tengo esta lámina que sigue. Primero, las nacionales. Cuando le preguntan, esta es información del 12 y 13 de noviembre. ¿Esta es el 12 y 13 de noviembre? Exactamente, esta es un poquito más antigua, pero se ve que Hugo Chávez capitaliza mucha intención de voto, seguido de Enrique Capriles y los otros candidatos. Pero tuvieron la oportunidad de polarizar, es decir, de hacer la pregunta individual. ¿Hugo Chávez versus uno? ¿Hugo Chávez versus el otro? ¿Hacerlo polarizado? Sí, lo hicimos. Sin embargo, no hay una gran diferencia. Es decir, en todos los casos, la diferencia es grande entre la intención de voto a partir de la emancipada de Hugo Chávez y cualquiera de los otros candidatos. No es una diferencia muy importante. Pero, en cuanto a las primarias de la MUT, eso sería, si las elecciones de las primarias de la MUT fueran hoy, medición del 12 y 13 de noviembre, este sería el resultado. Bueno, ¿podría mostrarnos los...? 35,7 para Enrique Capriles, 20,2 para Pablo Pérez, 15,8 para Leopoldo López, 4,8 para María Corina Machado, 2,1 para Diego Arria y 21,4 que no sabe o no responde o no está decidido. Eso es si las primarias fueran hoy. Y, previa, hay una pregunta de si va a participar en esas primarias. ¿Qué dice la gente? ¿Participa en las primarias? ¿La gente está motivada para participar en las primarias? Hay un incremento, hay más del 40% de la población ha dicho que va a participar. Venimos de un histórico de 37, 38, va aumentando el número de personas que se deciden a participar en esas primarias. Pero, ¿estamos hablando del total de la población o de la población que está identificada con la oposición? Estamos hablando de la población que está identificada con la oposición y que está en disposición de participar en esas primarias. Hay un sector que no está en disposición de participar. Ahí, otra pregunta que va relacionada justamente con el tema Proyecto País y tiene que ver con el sistema político. ¿Evaluaron ustedes eso? Sí, hicimos una evaluación corta y está relacionada, diría yo, con este problema, que es la preocupación que están los venezolanos mayoritarios por el problema del costo de los alimentos y si eso va a influir en la calidad de vida. ¿Y qué dice la gente? La gente cuando le preguntan qué opinión tiene de esta ley de costos y precios justos, 72% está de acuerdo con esa ley. La considera importante como un elemento de protección al consumidor. Igualmente, la ley orgánica del trabajador. El venezolano como trabajador se siente que esta ley lo va a, ¿cómo se llama?, a proteger. Y también como arrendatario. Entonces, estas son leyes en las cuales el Estado interviene en la economía. El Estado interviene en la sociedad para beneficio de, vamos a decir, intereses mayoritarios. Se nos acabó el tiempo, señor Escorza. Muchísimas gracias a Juan Escorza, el exdirector de International Consulting Services, mostrándonos los últimos números de estas encuestas que han realizado, tanto el 5 y 6 de diciembre como el 12 y 13 de noviembre. Amigos, nos despedimos este fin de semana.